El tráfico en el centro histórico de nuestra ciudad estuvo regulado esta mañana por los niños y jóvenes integrantes del Movimiento Scout de Trujillo. Los menores con silbato en la boca y acompañados por sus padres, reemplazaron en sus funciones a la Policía de Tránsito, que hoy celebró un nuevo aniversario. Nosotros vamos a hacer una actividad de servicio que año a año se viene realizando, que es el poder dentro de la ciudad dirigir el tránsito. Es una forma en como el Movimiento Scout del Perú le rinde homenaje a la Policía Nacional en su fiesta patronal, el Día de Santa Rosa de Lima. Esta es una actividad que se realiza anualmente. Además de regular el tránsito vehicular, los 200 Scouts de Trujillo dieron inicio a sus actividades por la Semana de la Seguridad Vial, con el fin de concientizar a conductores y peatones. Según informó la comisionada de este movimiento, Magal Iglesias, los accidentes en lo que va del presente año se han incrementado en nuestra provincia. Sabemos que 3.000 personas mueren diariamente en el mundo por accidentes de tránsito y en lo que va del año aquí en nuestra ciudad también hay un gran índice de accidentes. Hay más de 50 personas que han sufrido accidentes de tránsito. Tengo entendido que el 37% de incremento ha tenido en lo que va del año, los accidentes de tránsito. Que a la actualidad ya hay 52 muertos en nuestra ciudad por accidentes de tránsito. Iglesias señaló que más del 80% de estos lamentables hechos se originan producto de la imprudencia tanto del conductor como de peatones.